La Delegación Local de Defensa Civil del Gobierno de la Provincia del Chibut va a colaborar en la custodia de las playas durante esta temporada estival. También es bueno escuchar las recomendaciones en lo que tiene que ver con la necesidad de contar con la documentación adecuada y a qué tenemos que atenernos cuando estamos de viaje. Despliega todo Defensa Civil, no es solamente en Comandor Rivadavia. Desde Rawson, que ahí es la unidad rectora de la Defensa Civil de la Provincia del Chibut, tiene la Delegación de Paso de Indio que cubre un vasto sector de la Ruta 25 desde Trelew a la zona de la comarca. En la comarca tenemos en Golondrinas una delegación más que cubre todo lo que son los incendios forestales y cualquier requisitoria que salte en aquel sector. En Esquela hay otra, en Río Senguer otra, y Comodoro Rivadavia. Entonces tenemos la provincia cubierta, cada cual con sus posibles problemáticas. Nosotros acá tenemos, se avecina un verano ventoso pero cálido, por lo que la gente en la playa cuando sobre todo desplaza hacia lugares donde no cuentan con guardavidas, también tenemos que estar atentos a eso. Se está trabajando la colaboración desinteresada de la Armada Argentina, prefectura fundamental para ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros nos respaldamos mucho en Gendarmería, en la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, Ejército, Fuerza Aérea y la Armada son fundamentales a la hora de tener que desplegar gente o desplegar algún tipo de materiales. Entonces, bueno, ellos son nuestros aliados cuando nosotros necesitamos ante cualquier eventualidad contar con fuerzas y con material. Y para la gente que sale de viaje por las rutas, las recomendaciones básicas, ¿cuáles son? Bueno, como siempre, el control vehicular, luces, que tengan en cuenta que más allá de la autonomía que tenga un vehículo, siempre que puedan hacer posta en alguna estación de servicio, carguen combustible, no se arriesguen a llegar a la próxima y que no haya, hay una gran demanda, sobre todo en temporada estival, hay mucho turismo que circula por la provincia y bueno, no está garantizado el combustible las 24 horas, puede haber algún faltante, entonces que bueno, lo ideal sería que cada 200 o 250 kilómetros carguen combustible, el tema del vehículo en buenas condiciones, que lleven los medicamentos que sean necesarios para ellos, alguien que esté medicado, fundamental el tema de llevar agua, por cualquier necesidad, tenemos distancias grandes acá y por ahí quedan en el medio de la nada, y después bueno, el buen descanso y fundamental, tanto a policía como a seguridad vial, cumplimentar las órdenes que ellos den, porque son los que saben qué es lo que está aconteciendo en cada tramo de las rutas.